Música compartida Hoy con el sonido de estos elques Y nuestra musical como algo del inicio de lo que será Las noches acá en Sol de Perú La cultura, la música Nos va a acompañar noche a noche Muchas gracias Luis, José El Ergen, la tonada norteiza Hoy se hace presente en Sol de Perú Para vaticinar Los éxitos que se vienen para este nuevo Sol de Perú La Casa Cultural Y sus puertas también a ustedes Muchas gracias hermanos peruanos también Diferentes colectividades A los amigos músicos De los diferentes grupos de hoy también a nosotros Muchas gracias Fuertes los aplausos para Vilma Hoy abriste local De forma oficial Sol de Perú En el sabor de su punto Muchas gracias amigos Y que pasen una buena noche Y seguramente estaremos con guitarras Hay muchos amigos que vinieron con la guitarra Antonio muchas gracias por venir Con todo el grupo Sigue, sigue Por acá está presente La gente de Botumbay Matices de Lande Están todos realmente Así que agradecidos A todos los amigos La gente del grupo Zuni También Zuni andino No me quiero olvidar A todos Muchas gracias a los muchachos Que participaron con el Ergen Y yo también Muchas gracias Besito ¿Te gustó que salgamos? Bueno 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 Möglich2 X Y Y